y lo que tendrá que trabajar Gallardo lo fuimos hablando es descomunal es descomunal la cara de Gallardo durante el partido lo iban enfocando lo iban mostrando en algunas lo enganchaban y lo ponchaban con indicaciones en otras ya más introspectivo mediando la cabeza ceño ofrecido enojado con justa razón hablo un poco de lo que creo que hoy Gallardo se está dando cuenta de lo que está pasando en River que este River tiene un buen plantel pero está muy lejos de ser aquel River que él mismo comandó en algún momento tiene buenos jugadores se sigue reforzando trae un campeón del mundo y un campeón de América que le va a hacer bien porque hoy a Pesela yo lo vi bien por lo menos en algunas jugadas muy puntuales que ahí donde sacás el detalle después se tendrá que acomodar el fútbol argentino y ya sabemos todo lo que es pero el tipo es categoría el tipo es calidad dos o tres cruces a los costados te das cuenta que está bien no vino a como a algunos le gusta decir a robar sino que vino en plenitud después el tiempo lo dirá de igual manera estamos haciendo un veredicto de lo que vimos hoy tiene esos jugadores de jerarquía tiene jugadores medio para adelante que te pueden cambiar la ecuación principalmente el desparpajo de los pibes Echeverry hoy con el gol más tanto uno que también lo decíamos durante la transmisión creo que Gallardo empieza a dejar algunas grajeas en el sentido de este pasa a ser mi favorito por lo menos arranca de esta manera después el pibes se lo tendrá que seguir ganando porque lo dejó todo el partido pues sacó a Echeverry y lo deja más tanto uno entonces va dejando cosita y que el pibe juega bien pero que de igual manera le falta jerarquía le falta le falta un montón de cuestiones a River creo que está muy marcado primero que nada por el ADN de Michelis algunos dirán ¿cuál era el ADN de Michelis? bueno a veces cuesta encontrarlo nos costó encontrarlo pero está muy arraigado porque River hoy el segundo tiempo que también lo decíamos fue más un equipo de Michelis y no un equipo de Gallardo con cuestiones lógicas también porque Gallardo tiene dos prácticas en el lomo con un equipo que ya venía trabajando hacía un montón de tiempo con de Michelis pero que lo difícil tendrá de acá en adelante Gallardo es extirpar aquello que había dejado de Michelis que fue poco y nada pero que le quedó muy marcado a River porque no logró hacerlo funcionar bien en el último tiempo y le tendrán que pasar su impronta que su impronta además como lo ha demostrado Gallardo también es revulsiva si nos ponemos a mirar rápidamente con qué cuenta Gallardo de aquella vieja guardia donde él también participó y fue tan bueno te encontrás con pocos estandartes de aquello Pablo Díaz Armani que son creo que los dos que mantienen más o menos el nivel y después tenés a Gran Eviter en un momento distinto de su carrera Nacho Fernández un momento totalmente distinto de su carrera y Funes Mori ni hablar un momento casi borrado de River totalmente diferente de su carrera entonces eso a qué te lleva a que los nuevos que están valga redundancia es todo nuevo para ellos y al ser todo nuevo tienen que agarrar toda esa filosofía que marca Gallardo en recuperar la esencia recuperar las ganas recuperar la iniciativa recuperar un montón de cuestiones y recuperar 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 para volver a ser aquel River que daba miedo hoy River claramente pese a tenerlo a Gallardo en el banco futbolísticamente por lo que demuestra está lejos de dar miedo es más lo fuimos analizando con Iván y decíamos que seguramente yo y en el segundo tiempo por lo mostrado tendría que haber habido un ganador el Huracán porque con sus armas porque como entendió jugarlo fue el que más preocupó uno de los arcos en este caso el arco de River fue el que más la tuvo River en el segundo tiempo tiró pelotazo lo buscó por los costados tres cuartos de cancha tirando centro a un vareiro que en el segundo tiempo casi ni la tocó porque creo que sumergido en esto de que River no encontraba la vuelta los cambios no le terminaron de trasladar frescura de equipo como creo que Gallardo buscó y eso terminó a que termine siendo un partido muy chato de River con muchas preocupaciones para el técnico más que nada pensando en lo que viene también lo decíamos River pensando en lo que viene y es candidato pero es candidato solamente por el hecho de decir tengo a Gallardo en el banco futbolísticamente hablando por lo que demostró y ya con Gallardo en el banco está lejos de ser candidato solamente lo sostiene las buenas noticias que también lo hablábamos recién que Talleres no está pasando por un buen momento es más todo lo contrario creo que de los peores momentos en el último tiempo que tiene Talleres y que saben que River todo lo que tiene de acá en adelante es ganar porque más bajo futbolísticamente de lo que está demostrando River hoy no puede estar entonces si tenés todo para ganar y sumado a eso lo tenés a Gallardo que con su idea claramente te puede revolucionar algo o te puede dar algo más que anteriormente no tenía bueno es todo para ganar veremos si ese todo para ganar llega en tiempo y forma tiempo y forma es octavo de final de Copa Libertadores nada más y nada menos lo cierto es que Gallardo tiene mucho trabajo por delante el tiempo no lo acompaña él mismo lo marcó el auto ya está en marcha el auto hoy se demostró que tiene muchas muchas falencias que tiene que acomodarlo un montón de chap y pintura pero también desde lo mecánico y que eso le puede servir claramente el hecho de todavía estar abierto en el mercado de pases veremos si River acompaña el hecho de trabajar algunos días de Gallardo y darle o empezar a darle su impronta también con un mercado de pases o el final del mercado de pases que pueda traer figura porque con lo que tiene hoy en día River más allá de tenerlo a Gallardo en el banco difícilmente puede ser un gran candidato para la Copa Libertadores todo está en manos de Gallardo no es mago no es mago también sepan entender eso pero bueno vaya uno quien es para sacarles ilusión al hincha de River sabiendo que tiene al máximo estandarte dentro nuevamente de su club así que veremos qué pasa lo cierto es que Gallardo tiene mucho trabajo por delante veremos si el tiempo le termina jugando a favor o le termina jugando en contra que le termina jugando